A la luz de la luna Voy cantando mi amor, voy buscando un recuerdo que alivie mi dolor Tal vez las estrellas comprendan mi ensueño Y quizá más que tú me retorne en el eco de esta canción ¿Por qué me dejaste en el alma un tormento? Cuando tanto añoraba tu dulzura de amor Le pido a la luna, me lleven tus rayos Mi plegaria de amor, mi querer, mi ilusión y mi corazón A la luz de la luna Voy cantando mi amor, voy buscando un recuerdo que alivie mi dolor Tal vez las estrellas comprendan mi ensueño Y quizá más que tú me retorne en el eco de esta canción ¿Por qué me dejaste en el alma un tormento? Cuando tanto añoraba tu dulzura de amor Le pido a la luna, me lleven tus rayos Mi plegaria de amor, mi querer, mi ilusión y mi corazón Me lleve tu dulzura de amor